Detenidos hubo después de la movilización en contra de la ley de bases y del paquete fiscal. Han sido liberados unos cuantos, pero vueltos a prisión otros tantos. En este caso vamos a hablar con Mateo de Tore, que estuvo detenido hasta el sábado de la madrugada y ahora se encuentra en libertad. Mateo, ¿cómo va? El autor te saluda. Buenas, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente, Mateo. Bueno, ¿cómo estás vos, Mateo, después de haber estado detenido? ¿Cómo fueron tus primeras horas? ¿Qué pudiste reflexionar? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentís ahora? Las primeras horas después del Congreso, cuando estuve detenido, la gran mayoría fueron sentados con un precinto, viendo cómo llegaban dos personas al lado mío. O sea, la cuestión fue así, nosotros directamente nos estábamos yendo desde el Congreso, y un poco que la policía más o menos nos estaba guiando hacia que salgamos hacia la avenida de Mayo, más o menos, para empezar ahí lo que fue toda la cacería directamente. Y nada, yo ahí directamente no vi ni la posibilidad de ir para mi casa, o sea, me tuve que ir para un lado contrario, porque se venía bastante complicado, y escuchaba los tiros, y escuchaba las motos, y la verdad que nada, me terminan agarrando en otro lugar, que queda ahí cerquita, cerca de la calle Moreno, y nada, ahí básicamente me la paso sentado con los precintos, y si te soy sincero, no veía mucho pasándome por la cabeza ahí, más que, bueno, siendo de primera detención, estaba un poco shockeado. Mateo, ¿esto fue cuando avanza el operativo de seguridad hacia el lado de, desde Plaza de Mayo, hacia el lado de Nueve de Julio, digamos, hacia el lado del obelisco, fue en ese momento? No, o sea, están en la avenida de Mayo, o sea, están ahí, yo me intento, quiero ir directamente para la línea B, como para encarar para irme para mi casa, pero la verdad, te digo, la veía bastante complicada, y me tuve que ir para el otro lado, siguiendo un mar de gente que ya, nada, estaban bastante desarticulados en ese sentido, y todos se querían ir, o sea, no había ninguna persona ahí que quería hacer quilombo, por así decirlo, la gente que estaba ahí no quería saber nada más, se escuchaban tiros, se querían ir a las casas, pero no se permitía que vayamos. ¿No te dieron ninguna explicación ahí cuando te agarraron? Cuando me agarraron, me agarran entre dos, y la explicación en el sentido de dónde me van a llevar, o qué vamos a hacer y todo lo demás, no entendí eso. Sí, 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 no te dicen por qué estás detenido, eso básicamente quería preguntarte. Ahora que me lo preguntás, la verdad no recuerdo muy bien si me dicen, o sea, lo único que recuerdo que me agarran, me requisan ahí, me revisan la mochila, y después de un tiempo, métele media a una hora, y nos meten en uno de esos camiones grandes que tienen ellos, y ponele que desde las seis, seis y media, aunque puede ser que las fechas estén medio perdidas, o sea, los horarios, disculpá, hasta las dos de la mañana estoy en uno de esos camiones, más o menos. ¿Desde qué hora, qué hora? Con los precintos puestos. Desde las seis, seis y media, más o menos, ponele, hasta las dos de la mañana, más o menos, que fue el lugar donde yo pude ya ingresar a la alcaldía donde me habían llevado. En ese momento tuvimos... Como siete horas arriba de un camión, precintado. Presintado, sí, dos horas menos precintado porque después nos metieron las esposas. Y ahí quedamos esposados ahí, y luego nos llevaron a una alcaldía que no tenía lugar, y tenía solamente un patio, en donde dormimos esposados, en el patio ese, sin absolutamente nada encima. ¿No tenían techo? O sea, en nuestras ropas. No, 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 no. No teníamos techo ahí, directamente. Eso fue el día que se estaba tratando la ley, y quedaste hasta el sábado. Después, el resto de los días, ¿cómo transcurrieron? ¿Estuviste en algún lugar bajo techo o estuviste ahí en el patio? No, estuvimos como dos días ahí en ese lugar, en esa alcaldía. Ya el segundo nos habían sacado las esposas. Sí. Pero sí, o sea, estuvimos un tiempo en esa alcaldía, donde, de nuevo, era ya cielo abierto, por así decirlo, porque era el patio ese que tienen ellos. Y después de eso, a la madrugada, después de esos dos días, nos llegan para Comodoro Pi. Y pasamos más o menos la misma cantidad de tiempo afuera del Comodoro Pi, en... ¿Cómo se dice? En, de nuevo, uno de esos coches grandes que tienen como para nueve personas. Como una gombi, por así decirlo. Sí. Hasta que no vino un abogado a decir que abran un poco las ventanas y las puertas, no lo habían hecho. Y había, o sea, sí, para cuatro personas que estaban ahí, era bastante feo. Mateo, dos más y abro la mesa, así el resto de mis compañeros te hacen preguntas. Quería consultarte. Sí. ¿Cómo quedaste vos psicológicamente después de haber pasado este episodio, de haber estado detenido? Y, nada, yo volví, cuando volví, te cuesta un poco, disculpa, cuando salí, me costaba un poco relacionar lo que me había pasado, ¿no? Por ahí estaba muy cansado en el momento, cosa que es correcta, porque estaba bastante cansado. Pero sí, tardé un día, un día y medio en bajar de lo que me había pasado en la situación que había vivido. No me puedo imaginar, no me puedo imaginar la gente que quedó ahí adentro, que no le dieron ni la escarcelación, que no tienen, básicamente, pruebas para poder decir que se queden. No me puedo ni imaginar lo que van a estar pasando ahora, porque yo estuve relativamente poco tiempo y ellos están allá todavía. Y también las mujeres. Mateo, la última. Sí. ¿Cómo queda tu situación legal? ¿De qué estás imputado? ¿De qué te investigan? ¿Y cómo quedó tu carátula? Porque se sabía que algunos estaban imputados de 13 delitos, quería saber tu caso particular. Sí, estamos básicamente imputados casi todos de lo mismo. Llegan a hablar desde, ¿cómo se dice? De imponer ideas de hacer a fuerza, hasta decir de que tiramos piedras y golpeamos con palos. Y específicamente por el tipo, o sea, es todo un concurso de delitos específicos con un montón de, ¿cómo se dice? Un montón de acciones que entran en varios tipos penales. Disculpa, ahí ya me estoy perdiendo un poco. Pero, o sea, son muchas cosas de las que se nos acusan. En un momento de adentro escuchamos que se nos acusaba de terrorismo, ¿sí? Y ahí, la verdad que entre todos nos miramos como diciendo, bueno, acá se pone complicado, porque estábamos, la verdad, en una situación de vulnerabilidad a merced. Mateo, buen día, soy Verónica. Buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién fuiste a la plaza? ¿Con quién estabas vos? Este, yo soy estudiante de Derecho, pero fui con un organismo de Derechos Humanos, que es el CEPRO, ¿sí? Y vos, con el momento de la detención, estabas, o sea, quedaste solo. Este, sí, o sea, estaba con, o sea, ahí cuando nos estamos dividiendo, más o menos que sí, tenía un compañero más que estábamos viendo cómo salir. O sea, esta gente básicamente nos acorraló ahí y no nos quería básicamente dejar salir para desconcentrar y irnos pacíficamente, es eso. Sí, sí, sí. O sea, es básicamente eso. Mateo, Luis te saluda. Ayer escuchaba Remigio, el vendedor de empanadas, que también estaba simplemente haciendo lo que se hace en todas manifestaciones, hacerse el día vendiendo su mercadería, un hombre humilde que se gana la vida de esa manera, y lo que contó es que en medio de la detención hubo mucha hostilidad por parte del personal asignado, ¿no? El personal policial que le preguntaba, por fuera de una declaración testimonial, ¿a qué partido perteneces? ¿Quién te mandó? ¿En tu caso pasó algo parecido o no? No, solamente me habían preguntado si trabajaba o si estudiaba, o si hacía algo por el estilo. No recuerdo si era por una cuestión de partidos. A una persona de ahí le preguntaron por una de sus banderas que tenía. Pero sí, o sea, de la gente que estuvo ahí, muchísimos de los que agarraron, y asumo yo, porque son gente, entre comillas, muchas comillas, fácil de agarrar, en el sentido de que vos sabés de que no se van a resistir. Claro. Han agarrado personas que han estado en situación de calle. Hay visto una señora muy, muy, o sea, no vieja en ese sentido, pero de avanzada, yo digo, estas personas van a estar acá tirando piedras. Y el perímetro donde los capturaron es cerca de Plaza Congreso, porque también hubo algunos casos, por ejemplo, en Chile y Bernardo Grigoyen, a más de 10 cuadras del lugar. En la mayoría de los casos, ¿dónde fue? Sí. En la mayoría de los casos no sabría decirte. Lo único que te puedo decir ahí es mi caso en particular, que es cerca de la calle Moreno, en la avenida de Mayo, básicamente. Bien, Mateo, muchas gracias. Cualquier novedad, nos interesa seguir tu caso, cómo sigue también la causa, y celebramos que no sigas detenido como alguno de los que sí lo están después de la movilización del otro día. Sí, me permitís una última pregunta. Sí, lo que quieras, obviamente, dale. Sí, porque a pesar de todo esto, a pesar de toda la situación que podés pasar con la policía, de todos los malos ratos, se puede decir, y de estar adentro y pensar, bueno, nos están elevando la causa a federal, cómo hacemos, cómo nos arreglamos entre nosotros. A pesar de todo eso, teníamos gente afuera, y nosotros nos escuchábamos. Sí. La movilización en momentos fue muy, pero muy moralizadora para nosotros. Inclusive en un momento donde yo estoy en Comodoro Piesto y en solitario, básicamente, y escucharlos afuera, la verdad que sirve un montón. Saber que hay en pelea de afuera sirve un montón. Yo no me puedo imaginar, la gente que quedó ahora, que por ahí no tiene todo el apoyo que debería tener, que encima tiene que pasar más tiempo ahí adentro, y no, la verdad que ayudó un montón que haya gente afuera, pero un montón. O sea, una idea. Te tranquilizó un poco dentro del mal momento que estabas pasando. En los peores momentos daba una mano de una manera inimaginable, casi diría. Gracias, Mateo, por tu contacto y que estés bien. No, muchas gracias a vos. Abrazo grande. Pasaba a Mateo de Tore, que estuvo detenido hasta el sábado a la madrugada, después de la movilización. Nos contaba que está investigado por diferentes causas, diversas. Este es el fiscal Stornelli, quien ha iniciado estas carátulas, inclusive de terroristas. Han tratado y de intento de golpe de Estado, es lo que hemos escuchado a través de Patricia Burrich y el presidente Javier Milei. Ya seguimos en Mil Cosas a la Vez.